El Juego de Alma El Juego de Alma El Juego de Alma Lo dejaron pa' la historia el guatón lo llora En el rodeo de los andes, comadre Como que se perdía, lo recibí, el guatón lo llora Peleando por internet, bajo las mesas, comadre Como que se perdía, lo recibí, el guatón lo llora Como que se perdía, lo recibí, el guatón lo llora El otro gallo abría y el gordo abajo, comadre Quedó como cacerola, comadre El guatón lo llora El Juego de Alma